Las reservas internacionales brutas continuaron aumentando, ubicándose en 5.115.5 millones de dólares, nivel consistente con una cobertura a base monetaria de 3.5 veces. De acuerdo con un informe del Banco Central de Nicaragua, durante julio las reservas internacionales brutas aumentaron en 126.4 millones, impulsadas principalmente por compras netas de divisas en la mesa de cambio y la entrada de recursos externos del gobierno. Esa institución publicó la nota de indicadores monetarios del mes de julio del 2023, resaltando que todos los agregados monetarios crecieron a tasas interanuales de dos dígitos. En particular, el numerario creció 17.7% interanual y el agregado monetario más amplio aumentó 17.1%, consistente con un incremento de los depósitos del público en el sistema financiero de 17%. Por su parte, la base monetaria aumentó interanualmente en 17.6%. En julio, la base monetaria se contrajo en 566.2 millones de córdobas, principalmente por colocaciones de títulos del BCN y el traslado de recursos de la Tesorería General de la República a sus cuentas en el BCN, lo que fue compensado principalmente por las cordovizaciones a través de la mesa de cambio y la redención de depósitos monetarios. En cuanto a las operaciones monetarias, la posición neta de los instrumentos monetarios del BCN en moneda nacional resultó en una absorción de liquidez en julio de 344 millones de córdobas, explicada por la colocación neta en las operaciones de mercado abierto, contrarrestada parcialmente por pagos netos de depósitos monetarios y la disminución del encaje legal. Asimismo, la posición neta de los instrumentos monetarios del BCN en moneda extranjera reflejó una absorción de liquidez por 92.6 millones de dólares debido a la colocación neta de letras en dólares, la absorción neta de depósitos monetarios y el aumento del encaje legal. Para Noticias 12, Luisa Centeno.